Bienvenidos a Misión Posible, no hay nada mejor que comenzar la mañana, comenzar el día hablando de emprendimiento, hablando de talento local, y es que precisamente los emprendedores de nuestro programa traen mucho amor para mostrarles a ustedes, para contagiarlos de muchas ganas. Señorita, bienvenida a Misión Posible y cuéntanos de qué se trata tu emprendimiento. Muchas gracias por la invitación. Mi emprendimiento, como pueden ver, son conservas artesanales hechas completamente con frutos orgánicos. La mayoría son de nuestra huerta, algunos son comprados a productores locales porque la idea con el emprendimiento no es solo ayudarnos a nosotros, sino ayudar la economía local, ayudar los pequeños productores de Girardota. El hulo, por ejemplo, para nuestras mermeladas, viene de un pequeño productor de Girardota, la piña viene de los productores de Barbosa, y la idea era esa, que pudiéramos generar también una reactivación de la economía local y aportar alimentos sanos, nutritivos, libres de químicos, de conservantes a la población. Alejandra, y es que precisamente eso es lo que hemos resaltado aquí en Misión Posible, y es que los emprendedores ahora tienen una tarea muy dura, porque son ustedes los que están generando empleo en el país, son ustedes los que están sosteniendo la economía local, y precisamente lo que dices me parece muy valioso. Quiero que leemos un poquito a detalle de esas personas que hacen parte detrás de la GOM, o sea, de esos productores, esas pequeñas empresas que de una u otra forma se están vinculando con tu emprendimiento. Sí, pues nosotros es una pequeña empresa familiar realmente, entonces un poquito todos metemos la mano. Mi padre, por ejemplo, es el que va a coger los mangos en los árboles, mi mamá me ayuda con toda la parte de la desculpada, y tenemos pues muchos campesinos también detrás de todo esto. Como decía, pues hay los productores de lulo, los productores de hierbas aromáticas también de girardota, los pequeños productores de piña, todos ellos pues formamos como una red para que reactiváramos la economía y que todos ganáramos. También pensamos un poquito como en la ecología, y por ese lado decidimos que los empaques tenían que ser amigables con el medio ambiente, y que nuestros frasquitos, las tapas no, porque no es posible, fueran retornables para darles un segundo uso siempre. Cuando no se puede retornar, pues también se puede reciclar en casa, lo podemos utilizar para hacer una materita, lo podemos utilizar para guardar cositas, entonces queríamos reactivar la economía local, y también queríamos cuidar el medio ambiente. Vamos a acomodarnos esa mascarilla que a veces al hablar se nos hace acomoda, pero aquí en Telemedellín nos cuidamos para cuidarlos a todos, eso es una demostración de cariño y de amor. Mire, me parece muy importante lo que ustedes dicen, y es que cuando tenemos la certeza de dónde vienen nuestros productos, dónde vamos a procesar el producto final, pues podemos dar esa garantía de que entonces está libre de muchos químicos que muchas veces le hacen daño al cuerpo, ¿cierto? Entonces en este caso lo que ustedes hacen me parece bien interesante, porque ustedes tienen la garantía de dónde viene, saben quién coge el árbol, quién coge la fruta, cómo lo hacen, cómo están haciendo entonces todo el tema de la asepsia, para poder darle garantías al consumidor final. Sí, para nosotros es súper importante que el consumidor llegue un producto realmente sano, inocuo, inocuo tanto en la asepsia, que la materia prima sea de la mejor calidad realmente, y que esté libre de químicos. Todo este tipo de productos generalmente los encontramos en los supermercados y no son nacionales, casi todos vienen de afuera. ¿Por qué ir a buscar afuera algo que tenemos en casa? O sea, no justifica traer de tan lejos una mermelada o un paté tipo francés, cuando tenemos el cerdo, que es de la Asociación Porcícola de Girardotas, quien nos provee el cerdo. Entonces la idea es tener los productos hechos en casa con nuestros productos locales. ¿Cómo a este tipo de generar conciencia que acabas de hacer? ¿Por qué traer de afuera lo que podemos generar en casa? Si es que aquí somos ricos en todo lo que es riqueza natural, si nuestras frutas son las mejores, ¿por qué traerlas de afuera si las mejores están aquí? Sí, compremos lo local, apoyemos lo nuestro. Quiero que hablemos de este producto porque veníamos hablando de las mermeladas, de lo que viene entonces derivado de las frutas, y en este caso entonces tenemos un producto completamente diferente. Exacto. Este es, bueno, de todos es el único que es a base de carne, es a base de carne de cerdo. Claro. Es procesado, pues es un paté, un paté tipo francés, es cocinado por mucho, mucho tiempo, y tiene hierbas aromáticas, las hierbas aromáticas vienen de nuestros productores, tiene un poquito de ron, tiene diferentes ingredientes que se combinan y se cocinan en un proceso muy largo para obtener el paté. Vamos a pedir por aquí la ayuda de Giovanni, el hombre fuerte, para que venga a ayudarnos. Giovanni, por favor, destápanos esto, que lo necesitamos urgente, entra por aquí. Vamos a conocer entonces la textura, aquí están los hombres de Telemedellín, esos caballerosos que vienen a solucionarnos la vida, así de sencillo. Muchas gracias, señor. Aquí vemos entonces la presentación. ¿Un producto que puede consumirse de qué forma? Bueno, se puede consumir como una tapa sobre un tost. Puede ser un tost como esto, o un pan simplemente tostado, o como un sánduche. Es muy rico para consumir entre amigos. Tenemos visita que llega a la casa, y abrimos un paté, ponemos en unos tost, servimos algo y tenemos con qué recibir realmente. Muy bien. Entonces, este hace parte de Girardota. ¿Tiene algún certificado que le estamos certificando de que viene de este municipio? No, un certificado como tal no, pero sí tenemos la caractividad de la propia... El cerdo, que es nuestra materia prima, viene de la asociación de porcícalas de Girardot. Muy bien. Entonces, por aquí vemos la forma de la que podemos disfrutar este producto. Este es un chutney. Este es este producto que tenemos aquí. Si quieres degustarlo, es una salsa agridulce. Es una grasa agridulce que es de origen indio. Es de origen indio y acompaña súper bien carnes, pescados, mariscos. Simplemente comerlo así como un dip o ponerlo con las legumbres salteadas para marinar. Exquisito, está delicioso. Muchas gracias. ¿Qué es el chutney que es la salsa agridulce que tienes de degustar? ¿Qué es la base de pimentón? Es la base de mango. Se llama un chutney de mango. La base realmente es el mango y esto lo acompañamos con pimentón, cebolla, cilantro, jengibre, pimienta, salsa, marina no llorada. Tenemos las pulpas de fruta. Estas son como la alternativa a la mermelada para aquel que no quiera azúcar. Realmente no tienen ningún agregado, es simplemente pulpa de fruta. Entonces tenemos piña y banano y mango piña. Mango piña y mango banano. Mango piña, perdón. Sí. Y en las mermeladas tenemos entonces mango piña, mango maracuyo jengibre, mango de urbana, lulo, lulo jengibre y mango biche. Muy bien. La idea era un poco también reutilizar, pues utilizar los productos de la región, de Girardota y todo lo que está en el Valle de Aburra. Y aquí tenemos los patés, los patés también los aromatizamos. Este que tú abriste es un paté de cerdo a finas hierbas. Sí. Tenemos paté natural sin agregarle muchas hierbas y tenemos con hierbas finas. ¿Con hierbas qué? Finas. Finas. Lo que tiene romero, tiene perejil, tiene tomillo. Entonces tiene todas esas hierbitas que le dan un saborcito. Generar esa conciencia en el televidente o más bien en el comprador de tranquilo, que si usted se quiere llevar un paquete completo, no tiene que comprarle a producto, sino armarle entonces un kit. En este caso, ¿cuáles son los kits que estás armando de tus productos? Bueno, tenemos el trío de mermeladas que se puede armar con los sabores que se deseen, las tres mermeladas que quieran, los tres sabores que deseen. Y tenemos unas cajitas que hacemos como para una ocasión especial, para un regalo, que se puede armar igual con los productos que se quiera. de nuestras líneas, claro está. Y a este, por ejemplo, tiene un paté, una pulpa de fruta, una mermelada y un chutney y le agregamos unas tostates. Muy bien. Recordemos entonces los precios para todos aquellos que quieren comprar los productos. Bueno, el chutney es a 8 mil pesos, las mermeladas son a 7 mil, el paté es a 9 mil 500 y las pulpas de frutos son a 7 mil 500. ¿Y los kits? El kit, el trío, costa 20 mil y pues la cajita es en función de los productos que cada uno quiera armar. Muy bien, que sea hasta el momento para que hablemos sobre esa responsabilidad social y también esa responsabilidad ambiental que ustedes tienen como empresa. Si bien cuando compramos un producto, lo compramos por cómo se ve, si nos gusta, si se ajusta a los paladares de cada uno de los consumidores, muchas veces otras personas como yo nos fijamos también en esa responsabilidad que tienen los emprendimientos y los empresarios. Resalto la responsabilidad que ustedes quieren generar, diciendo apoyamos a los campesinos, apoyamos a esos pequeños productores hoy que están tan necesitados, pero adicional estamos comprometidos con el medio ambiente, con el tipo de envase que generamos. Eso fue una asesoría que tuvieron, o cómo nació la idea de poder tener estas dos líneas tan importantes que demuestran que su empresa es una empresa que va por el camino de la formalidad. Nosotros siempre nos hemos preocupado mucho por este tema del medio ambiente y por generar economía local. Para contarles un poquito la historia, yo soy ingeniera industrial y con mi esposo hace dos años decidimos dejar la industria para pasar a un modo de vida más tranquilo, más natural, más amigable con el medio ambiente y no seguir ese ritmo de vida que llevábamos acelerado de ingenieros. Decidimos hacer esto porque queríamos apostarle a la ecología y al ecoturismo. Con la pandemia estuvimos parados en seco con toda esta dinámica que teníamos y encontramos en esto esta alternativa que nos parece que va muy bien con nuestra idea del ecoturismo, con nuestro trabajo en el ecoturismo, que podemos aportar también a nuestros fristas estos productos naturales hechos en Colombia con productos naturales y que también ayudan a la ecología y al medio ambiente. Fue un compromiso muy bonito porque cuando ustedes deciden llevar en esa barca porque ustedes van piloteando, pero en el barco se trajeron un montón de pequeños productores, yo creo que es bonito poder invertir y decir yo los estoy ayudando a todos. Eso yo creo que es una de las satisfacciones más bonitas que tenemos es saber que no estamos solamente ganando nosotros, sino que están ganando muchas personas detrás de todas. Alejandra, ¿qué significa para ustedes los emprendedores tener un espacio en la televisión, poder llegarle a muchos más compradores y por supuesto esa invitación para comprar lo hecho aquí en Colombia, para recordar que hoy tenemos un compromiso con todos los emprendedores? Es una oportunidad gigante que ustedes nos están ofreciendo, poder tener esta vitrina a toda la ciudad y más, todos los que nos ven. Para nosotros es una gratitud inmensa y me parece que también es como el espacio para concientizar lo que nos está ayudando a hacer esta pandemia, concientizarnos de que hay que comprar local, hay que vivir local y hay que mantener la economía local, que con eso es que vamos a salir todos de esto. Alejandra, gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias a ti por la invitación. Siempre a los emprendedores aquí en Misión Posible les damos recomendaciones, les damos tips, pero ¿qué tal si hoy les dejamos una tarea a ustedes los consumidores? Ustedes se van a parar al frente de sus neveras, al frente de sus mercados, de lo que ustedes tengan y van a hacer la cuenta y a verificar qué productos tienen hechos aquí en Colombia y cuáles son importados. Ojo, si el 50 más uno es importado, creo que lo estamos haciendo mal. La idea es que apoyemos lo nuestro, que tengamos mayor producto de los que son elaborados, fabricados y producidos en nuestro país, porque nuestro producto también es de calidad. Los emprendedores aquí en Misión Posible todos los días nos demuestran que ellos van a la vanguardia de todo lo que están desarrollando en el mundo y que, por supuesto, están cumpliendo con altos estándares de calidad. Esa es la invitación, así que les dejo la tarea. Vamos a ir a una pequeña pausa aquí en Misión Posible, pero ya continuamos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible. Me encanta cuando llega el arte, sí, ese arte de ocupar las manos para ocupar la mente, pero que además llega para decorar nuestros espacios, para hacerlos más agradables, para hacerlos visualmente exquisitos, para querer disfrutar de ellos. Vanessa, y es que precisamente con tus productos podemos lograr eso. ¿De qué se trata este emprendimiento? Bueno, Mía es un emprendimiento muy hermoso, muy personal, que nace de la pérdida de mi mascota, que duró conmigo como seis años, entonces de ahí emprendo. Como de ese dolor tan grande que me causó, emprendo con Mía. Mía se trata de pintar, de pintar tus sueños, de pintar tus emociones, de pintar un detalle personalizado que tú quieras, de la manera que tú lo quieras y lo sueñas. En este caso, entonces, ¿vendes todos estos productos ya pintados o existe la posibilidad de que nos los vendas con el kit para pintarlo? A ver, se le puede hacer el kit, ¿cierto? Pero lo primordial es, todo empieza desde la fábrica de yesos, ¿cierto? Especialmente, y de pronto saliendo un poco del tema, felicito a todos los emprendedores que también lo hacen, porque es el yeso, cada figura tiene su detalle, su delicadeza, o sea, cada detalle lo hace importante. Y cuando llega a mis manos, se empieza a pintar de la manera que tú lo quieras. ¿Quieres unas alas blancas, quieres unas alas rosadas, quieres unas alas moradas? Entonces, acá lo podemos tener. En este caso, vemos otras figuras aquí, digamos que tienen diferentes acabados, que vemos entonces que utilizas diferentes técnicas para pintarlos. ¿Cómo es el proceso? Y no sé si eres artista, pero de verdad esto se ve muy bien. ¿Cómo fue comenzar a pintar estos yesos? Bueno, primero tuve unas clases. Desde pequeña estuve en clases de pintura, lo que me ayudó a comprender realmente todas las técnicas. Ya de ese punto en adelante, tú empiezas a experimentar, tú empiezas a crear, tú empiezas a dejar fluir como tu creación, tu imaginación, y llegamos a este punto. Bueno, mostremos entonces un poquito y contemos cómo la historia detrás de cada uno de los productos o de los moldes que traes el día de hoy para conquistar a todos los televidentes. Bueno, cada molde, digamos que es el estilo de la persona y ya la pintura se lo das tú del toque. Por ejemplo, mucha gente es muy devota de la Virgen de Guadalupe, entonces vamos a tener una Virgen de Guadalupe totalmente blanca que tú la puedes escoger en el color que quieras, verde, rosado, amarillo, o también tradicional, porque la Virgen también se presta para pintarla tradicional. ¿Qué es lo que quiere hacer Mía? Mía quiere hacer un detalle personalizado, un detalle que lo hagas con todo el amor, un detalle que tú le quieras dar a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu hijo, decorarle la habitación, eso va a lograr que Mía haga parte de tu habitación y de todo tu hogar. ¿Qué tenemos por aquí al lado de la Virgen? Porque creo que es muy importante eso, porque yo creo que cada detalle hace la diferencia. Por ejemplo, este unicornio, si a tu hijo le encantan los caballos, si a tu esposo le encantan los caballos, ¿por qué no es muy bonito ponerlo en tu habitación y del gusto que tú quieras? Creo que una cerámica nunca va a sobrar, en una habitación, en una casa, como las abuelitas lo decían, primero las cerámicas, no me la toque, no me la limpie, cuidado me la deja caer, que la quiero, o por ejemplo, y el amor con lo que tú la das, ¿cierto? El amor es lo más importante y acá es pensando en cada una de las personas a las manos que va a llegar. Me encanta cuando los emprendimientos llegan con esa idea de sorprender, esa idea de generar esas experiencias, de que sea diferente, porque cuando generamos una experiencia, logramos llegarle al corazón de nuestro consumidor, de nuestro cliente. Cuando tocamos el corazón de nuestro cliente, eso nos garantiza que ellos no van a comprar una sola vez, van a comprar muchísimas veces, porque la marca logra cautivarlos y logra sellarlos. Entonces es como sellar un pacto con un cliente fiel. Hacer realidad como ese detalle, hacerlo tangible, hacerlo realidad, hacer que esa persona que tú tanto amas sienta ese amor con el que se quiere regalar. Es algo además que quiero resaltar, es que precisamente las cerámicas, como bien lo decías ahorita, la mamá decía, no me toque la cerámica, la mamá, la abuela, pero en este caso vemos una chica muy joven, que en este caso se deja inspirar, se deja motivar, que quiere compartir sus sentimientos, sus motivaciones y sus emociones a través de cada uno de estos productos y que además busca que las personas se contagien con lo mismo, que encuentren en la cerámica la representación de lo que ellos sienten. Tienes toda la razón, porque yo creo que pintar, para muchas personas, muchas no tienen como el talento o la dedicación, pero tú pintas y tú te relajas, tú pintas y tú te imaginas cosas bonitas, tú pintas y vas a un lado los problemas. Yo creo que este punto es primordial para que la persona salga como esa zona de confort o de pronto de problemas y se desestrese, porque es que pintar una virgen o pintar el animal favorito tuyo va a ser muy bonito y tú le vas a hacer las marcas que tú quieras, la delicadeza, todo, todo. Y en ese momento tú te vas a sentir relajado y te va a dar mucha tranquilidad. Y después de ver una pieza tan bonita, pues qué chévere ponerla en mi habitación o ponerla en un lugar donde yo le pueda rezar a las personas que de pronto son católicas y lo rezan, o de pronto un corazón que me recuerde el amor que tanto le tengo a una persona. Vanessa, y es que precisamente es en los detalles con los que tú buscas y inspirar a las personas. En este caso, entonces vemos técnicas diferentes de pintura en el corazón o por ejemplo, vemos esos pequeños detalles de brillo o esos acabados que hacen entonces diferente o que logra diferenciarlo de otras marcas que posiblemente pinten también estos yesos, ¿cierto? Vemos por aquí en cada uno de tus productos con mucha sutileza, esos brillantes que llegan entonces a darle vida y color a cada una de las piezas que tú pintas. Eso es lo más importante de pronto en la marca, queremos darle vida, queremos darle un toque diferente a donde, el lugar que tú lo quieras poner. Queremos que sea innovador, que no dejemos atrás como la vida de los colores, lo bonito que es tener en tu habitación una decoración que de pronto lo haga diferente, una pared blanca siempre va a necesitar algo, un objeto que sobresalga y que más lindo que algo que tú quieras o algo que sea pensado en ti. Que sea la misma emprendedora que nos diga que cada una de estas piezas, estas obras, lo que buscan es generar un sentimiento o generar una emoción y que cuando nosotros decidamos comprarle en este caso a ella, pues digamos, es que sí, esta pared que se veía antes sin vida, logramos darle vida con este producto que viene cargado ya con una energía bonita desde el inicio, desde esta mujer que es la encargada de pintarlos, de seleccionarlo y darnos la garantía que es un producto con toda la pasión, que en ella dedicó, digamos, todas esas obras para pintarlo con toda la entrega, no porque le toca, sino porque se lo disfruta. Lo amo, amo, amo Mía, amo saber que Mía me recuerda un amor que tuve muy grande, un amor que realmente uno aprende muchas veces de las pérdidas y Mía cada vez que yo cojo por ejemplo un bultico por decirlo así, me da como esa ilusión de cada persona que cuando lo vea se va a emocionar, o sea, esto lo hicieron pensando en mí, qué lindo, mis colores favoritos, este brillo que le da vida, o sea, cada una de las características que tiene la cerámica es pensada en la persona. Vanessa, quiero preguntarte algo muy especial y es que durante el tiempo que estuvimos en pandemia, más bien estuvimos en pandemia, pero que estuvimos de pronto en confinamiento, veíamos la necesidad de ocuparnos, de hacer algo, el arte terapia que tanto conocemos y que de verdad fue el gran aliado para muchos para tratar de no enloquecer, en mi caso, ocupé mis manos para poder ocupar mi mente con tejido, con pintura, con mil cosas, en este caso, tú ya sabes porque recibiste clases, ves la opción de poder brindar de clase a las personas para que puedan aprender también estas técnicas. Claro que sí, o sea, no se cierra uno a nada, o sea, podemos aprender, podemos disfrutar y que más adelante que esta empresa sea mucho más grande, poderle dar trabajo a esas personas que de pronto lo necesiten, personas que de pronto tengan un problema que los afecte, algún problema psicológico y que se logren desestresar con sus cerámicas y mejorar su salud, qué bonito sería eso, o madres cabezas de familia que de pronto necesiten ingresos y puedan hacer y plasmar todo el amor en estas figuras. Pero es que dices algo muy importante, dices, qué bueno sería generar empleo, pero es que le recuerdo a cada uno de los emprendedores que ustedes ya están generando empleo, cuando tú dices, yo le compro las cerámicas a alguien que ya lo elabora y cuando paso montando bicicleta en esa vía vieja a Caldas, logro ver esas personas que son bien madrugadoras porque como todo buen emprendedor que quiere salir adelante se levantan bien temprano a hacer estas cerámicas con tanta entrega que además son hermosas, entonces ya estás generando empleo porque cuando tú compras las cerámicas para pintarlas, procesarlas y llegarle a otros clientes o a otro tipo de público, ya lo estás haciendo. Así es, tenés toda la razón y bueno, Mía quiere llegar al corazón de todas las personas y eso lo hacemos día a día pintando sus figuras y los detalles que les queremos regalar. Siendo una mujer tan joven, bien sabes que hoy nuestro país se enfrenta a una crisis muy grave que no es solo nuestro país, es todo el mundo. Esa crisis económica que ha sido bien difícil para todos y que de pronto nos ha afectado psicológicamente que muchos en estos momentos han perdido sus empleos, tantos que tienen ideas en la cabeza por desarrollar, que quieren emprender pero ese es el miedo, soy muy joven, todavía no he terminado la universidad, ¿qué voy a hacer? ¿con qué me la voy a pagar? Si tengo una idea de emprendimiento, ¿está bien tomar ese camino? ¿Cómo te parece? Les cuento que realmente yo ya soy que me graduo, tengo una carrera hermosa, comunicación, realmente Telemedellín es como mi familia porque de acá salí y empiezo a emprender con Mía pero es que eso fue un día que yo me levanté y yo dije es que yo tengo que hacer algo porque es que si me quedo sin hacer nada en la casa yo me voy a enloquecer, entonces empiezo a pensar qué es lo que la gente pide, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente necesita y también qué toque diferente le podría ayudar a esos detalles y qué bonito una cerámica que llene amor tú, como lo decía y lo repito, tu espacio que es muy personal y muy privado. Gracias por acompañarnos, por hacer parte de nuestra familia Telemedellín y por supuesto de nuestra familia de Misión Posible. Claro que sí, muchas gracias. Ahí están entonces los teléfonos y las redes sociales para que se pongan en contacto con Vanessa, una niña bien talentosa. para ustedes que son nuestros televidentes, para ustedes que está pasando un momento de crisis, que no tiene empleo, qué idea tiene ahí en la cabeza, cuélguela, no se deje vencer porque juntos vamos a salir adelante, si es posible y todo va a estar bien. Que tengan un feliz día, chao, chao y recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Besos y abrazos. ¡Suscríbete al canal!